Hola muchachos, ¿cómo van? Feliz tarde para todos Iniciamos la sesión número 49 de la semana 17 Espero que lo hagamos con toda la actitud Esa sesión, el objetivo es técnico, ¿listo? Vamos a ver las diferentes conducciones con bordes internos y externos en un circuito que vamos a desarrollar ¿Listo? Entonces necesito que estén muy pilos muy atentos para que le pongan mucho cuidado y lo desarrollemos de la mejor manera, ¿listo? Recuerden muchachos lavarse sus manos por favor tener limpios sus objetos personales y de uso continuo y también subir nuestras sesiones a claro, ¿listo? Muchachos, no siendo más arranquemos con la sesión Fase inicial Primer ejercicio Trote en conducción de ida y de vuelta más o menos de unos 6 metros en conducción de derecha y cambiamos a izquierda en otra conducción ¿listo? De esto vamos a desarrollar una serie de una repetición esta repetición dura 8 minutos Segundo ejercicio de nuestra fase inicial hacemos una conducción borde interno a borde interno de ida y de igual manera de vuelta como podemos observar en el ejercicio desarrollamos de este ejercicio dos series de un minuto por cada serie con descanso entre serie de 20 segundos Tercer ejercicio de la fase inicial desarrollamos un dominio de balón como calentamiento previo a lo que se vendrá en la fase central ¿listo? Este ejercicio es de una serie de 50 a 60 repeticiones de dominio de balón Fase central primer ejercicio en este ejercicio vamos a hacer un circuito de varios ejercicios que nos van a ayudar a desarrollar mucho mejor nuestra técnica individual entonces el primero el primer ejercicio de este circuito va a ser una conducción en un rectángulo que vamos a delimitar con cualquier objeto que nos pueda servir de apoyo para nuestra sesión ¿listo? en este primer ejercicio vamos a hacer dos repeticiones o dos giros sobre el rectángulo como podemos observar segundo ejercicio de nuestro circuito hacemos un zig zag con borde interno y borde externo como podemos observar en el video para que lo tengamos claro externo e interno utilizando los dos pies para mejorar nuestra técnica del zig zag tercer ejercicio de nuestro circuito un zig zag utilizando la técnica de borde interno pie a pie o jalada en todo nuestro ejercicio entonces conducimos de vuelta hacemos jalada o pie a pie para hacer nuestro zig zag cuarto ejercicio cuarto ejercicio de nuestro circuito hacemos un dominio de balón de cono a cono o de objeto a objeto que nos pueda colaborar ¿listo? al haber terminado pues hacemos el dominio de balón de cono a cono o de plato a plato o de objeto a objeto que nos pueda ayudar con nuestro ejercicio quinto ejercicio de nuestro circuito vamos a hacer una conducción de espaldas con plantas de pie jugando pie a pie con nuestras plantas entonces desarrollamos la jalada conduciendo de espaldas iniciamos una repetición de nuestro circuito para que observen como es completa iniciamos con la vuelta a nuestro rectángulo completo en conducción los que no tengan el espacio suficiente pues lo hacemos de la mejor manera tratando de emular la conducción ¿listo? primer ejercicio hecho ahora vamos con el segundo ejercicio que sería externos e internos en conducción con nuestros dos pies el otro sería pie a pie jalada para hacer el otro zig zag vamos con el dominio de balón en ese espacio que observamos de cono a cono bajamos el balón y vamos después con nuestra jalada esta sería una de las repeticiones esta sería una necesitamos 15 repeticiones con descanso entre repetición de 30 segundos fase final de nuestra sesión de estiramientos iniciamos con piernas juntas vamos a puntas de pies perfecto en apertura de piernas vamos a un costado luego vamos al otro costado cerramos el compás de las piernas vamos a puntas de pies cambiamos vamos al siguiente perfecto cambio llevo empeine atrás sostengo cambio llevo empeine atrás y sostengo cambio entrelazo mis dedos y voy arriba en puntas de pies recuerden muchachos cada ejercicio dura de 1 a 12 segundos listo muchachos terminamos nuestra sesión del día de hoy recuerden las recomendaciones que nos dan bañarnos las manos tengamos limpios nuestros objetos personales hagamos caso en caso muchachos por favor cortémonos chévere y nos vemos en la próxima sesión chao